Hoy es viernes 28 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En la Sierra Nevada de Santa Marta, en Yimayín, territorio ancestral Aruaco, el gobierno nacional a través del SENA lanza el programa Tejidos de Paz. Y logramos empezar a demostrar de clavoja de coca que es una solución, no un problema. Un problema es mental. Hostigamiento a la estación de policía nacional en González Cesar la noche de este jueves, al parecer por un grupo al margen de la ley. Frente a los panfletos amenazantes, el secretario de gobierno departamental indicó que estos son falsos. Acción de unos disparos que se dan en la parte de atrás del comando de la policía de González. Se da la reacción de la policía nacional, pero no se ve a nadie, no se encuentra a nadie. Se sienten, obviamente, toda la comunidad atemorizada con los disparos de estos bandidos, pero que no dan la cara. Lo que recibimos del general Ortiz es que es un documento falso. Es un documento que nosotros no nos vamos a dejar atemorizar en el departamento del Cesar. La mañana de este viernes, un adulto mayor de 82 años, identificado como Carlos Jiménez Lacutir, se quitó la vida al interior de su vivienda en el barrio Institutí del municipio de Codazzi. Supergiros entregó implementos culturales y deportivos para la institución educativa Carlos Restrepo Araujo en el municipio de Bosconia, Cesar y sus zonas rurales. Hay una modalidad de pagar los impuestos, es obra por impuesto. Nosotros nos vinculamos con una obra cercana a los 1.600 millones de pesos. Esto viene acompañado por el mobiliario de sus escritorios, con sus sillas, para recreación, balones de fútbol, balones de voleibol, asimismo balones de baloncesto. Y para artes tenemos el acompañamiento de unas 130 acordeones con cajas, huacharacas. Tenemos asimismo la dotación de unas 70 guitarras, de unos 80 pianos. Entonces, es algo que va a impactar mucho la comunidad educativa. Trabajar por las mujeres cesarense es una de las propuestas de Elvia Milena San Juan, candidata a la gobernación del Cesar, quien cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Hemos construido un programa de gobierno interesante, con apuestas significativas, mayúsculas, que por supuesto lo que pretenden y permitirán es impactar en la calidad de vida de los cesarenses. Viene una innovación frente a las tecnologías. Vamos a voltear la mirada a las tecnologías, entendiendo que el Cesar no se puede quedar atrás, que el Cesar necesita estar a la vanguardia. En el sector productivo necesitamos agroindustrial, agroindustrial el departamento del Cesar. Necesitamos voltear la mirada al campo, pero también a las oportunidades, al empleo, al emprendimiento. Viene la necesidad de trabajar con las mujeres en el departamento del Cesar. Andrés Felipe Socarrás Fuentes, de 31 años, falleció en un centro médico de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito cuando se movilizaba como acompañante en una motocicleta junto con su primo Leider Valencia Socarrás, quien resultó lesionado. Este hecho ocurrió en la vía de Codazzi la noche del pasado miércoles. Gonzalo Arzusa declinó de la alcaldía de Valledupar y confirmó su aspiración a la asamblea departamental. He decidido aplazar mi sueño de llegar a la alcaldía para servirle a los ciudadanos, para servirle a Valledupar. En este momento el Partido Liberal viene de una recomposición, viene de un resurgir. Tenemos la credencial del representante Carlos Felipe Quintero. Él y las directivas del Partido Liberal habían tenido ofrecerme la posibilidad de defender al municipio de Valledupar desde la gobernación del departamento, en la asamblea departamental. El concejal de Valledupar, Luis Fernando Quintero, asegura que el Partido Cambio Radical, al negarle el aval, le está violando los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho político a elegir y ser elegido. El senador Didier Lobo manifestó que no me daba lavar por unas declaraciones que dio mi padre, Eloy Chichi Quintero. Ustedes saben muy bien que las responsabilidades son individuales, no tienen nada que ver. Yo no tengo que responder por los actos de mi padre. Sin embargo, interpuse la tutela con la finalidad de dejar un precedente jurídico porque se me están vulnerando mis derechos. Estamos a la espera de que el juzgado séptimo de pequeñas causas tome la decisión de manera urgente para que me hagan entrega del aval y poder aspirar a la contienda de octubre. Tu Sacau y EPSI invita a la tercera jornada nacional de vacunación que se realizará este sábado 29 de julio a partir de las 8 de la mañana. Acércate a tu puesto de salud más cercano y recibe la vacuna que te corresponde según tu edad y grupo poblacional. María Isabel Campo inscribió su candidatura a la alcaldía de Valledupar. Es oficial mi candidatura a la alcaldía de Valledupar. Me siento honrada de poder, después de haber caminado Valledupar, de haber conseguido 102.300 firmas, de haberle pedido el respaldo a los vallenatos, venir y presentarme hoy, inscribirme, con unos coabales además muy interesantes para ser su próxima alcaldesa. Adulto Mayor falleció luego de ser arrollado por una motocicleta que al parecer transitaba en exceso de velocidad en Agua Chica. El congresista Libardo Cruz habló sobre los proyectos que vienen para el Departamento del Cesar en este nuevo periodo legislativo. Toda la bancada del Departamento del Cesar hemos trabajado articuladamente para sacar adelante todos estos proyectos que necesitamos en nuestro Departamento del Cesar, desde el norte hasta el sur, desde el sur con un proyecto muy importante que viene años atrás, como es la Ruta del Sol 2 y 3, tramo 2 y 3, que beneficia no solo al Departamento del Cesar, sino a toda nuestra nación. De igual forma, con nuestro colega hemos venido presentando proyectos de ley para beneficiar el medio ambiente, el deporte, la cultura y obviamente siempre pensando en todos los cesarenses.